y transmite las 24 horas, todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Segundo piso, oficina 55. También pueden comunicarse por la radio, ver la página, los distintos programas. O enviar al email info.abastoradiotv.com.ar Y ahí, bueno, Encuentro de Espiritualidad y Ciencia, uno de los programas que todos los viernes venimos a grabar de 15 a 16 horas acá en la radio de internet. También este programa del viernes lo pueden escuchar por FM 99.5 los domingos a las 9 horas. De 9 a 10 se transmite este programa de los viernes que estamos grabando hoy por la radio de internet. Todos los que quieran, por eso di el email info.abastoradiotv.com.ar Todos los que quieran venir, dejan su mensaje en el teléfono de mi casa 4432-0037. Y bueno, durante la transmisión o todos los que quieran comunicarse con el director de la radio, Martín Enríquez, pueden llamar al 1532-993184. Y ahí dejan su mensaje o esperan hablar con él. Bueno, o con la radio, por supuesto, durante la transmisión. Bueno, ayer estuve en la presentación de un libro de una amiga que también va al Ateneo Poético Argentino, en la Sociedad Argentina de Escritoras. Y ayer Ana Diamante presentó su primer libro, Las Pieles de la Cebolla. Realmente una poesía bellísima, muy bien redactada, muy lindas metáforas, imágenes. La hemos invitado también, si quiere venir acá a presentar su libro. Estaba la editorial Alma Luz, que fue la que publica este libro. Y ayer, 12 de abril, a las 19 horas, en el Casal de Cataluña, en la sala Po Casals, presentó su libro, Las Pieles de Cebolla, Ana Diamante. Bueno, también había muchas amigas, escritoras, poetas, ahí en Casal de Cataluña. Yo, gracias a Dios, pude dejarme, menos mal, algo que también la pegué, porque siempre por ahí llevo tarde o apurada, entro o salgo, así como un torbellino. Bueno, pude donar un libro, mi último libro, del 2011, Editorial Duncan, en la biblioteca de Casal de Cataluña, Antología de la Seguridad. Ahí, bueno, en ese libro, realmente, no solo a través de poesías, que hago escribir a los alumnos del Instituto Argentino de Seguridad, alumnos del 2010, de Ética y de Antología, y también he puesto, como siempre, no solo refranes míos, pensamientos, reflexiones para trabajar, sino de los alumnos, y les he hecho que escribieran a través de poesías, que expresaran qué es la seguridad, qué es el hombre de seguridad. Y ellos ahí dieron también un nuevo paradigma, en el que yo hablo del transpersonal, siguiendo el movimiento, la línea de la psicología, que es una línea que integra la ciencia, digamos, la filosofía, la mística, la espiritualidad de Oriente y Occidente, creo que amplía la percepción del hombre, amplía la manera, la actitud, la manera de ver el mundo, donde incorporamos, no solo lo psíquico, lo psicosomático, lo mental, sino lo psico-biológico, espiritual, otra dimensión también del ser humano, que está en la esencia de todos. Y bueno, un poco por eso yo también en ese libro, y siempre menciono, pensamientos, reflexiones, de místicos, de poetas orientales y occidentales, místicos, y un poco, bueno, veo que el maestro Jesús, anterior al maestro Jesús, hay muchos como Pitágoras y otros maestros como el Buda, que dijeron en otro idioma, por ahí en otro contexto, en otro país, cosas parecidas, en cuanto a la manera que hay que imitar de toda la gente, no importa donde esté, yo creo que el amor y el respeto a la madre, al padre, el amor al amigo, el amor, yo creo que esto es universal, y yo creo que hay ciertos valores, ciertas virtudes, que son para todas las épocas, y que creo que este respeto a los mayores, es el respeto, aunque uno no piense igual, cada uno es libre, pero respetando a los otros, y por eso cuesta tanto, quizás con algunos a veces me enojo, no hay que enojarse jamás tampoco, que por ahí, bueno, no entienden, es decir, estoy realmente creo predicando, pero creo que yo actúo de esa manera, tratando de buscar la verdad, ahora que tengo acá también un texto que han extraído, como siempre, de la Biblioteca Teosófica, y tengo acá el programa, que también los domingos, todos los que quieren ir a escuchar, charlas, conferencias, muy interesantes también, de esta ciencia oculta, de lo que es la teosofía, o la ciencia sagrada, también podríamos llamarla, y hay muchas técnicas, e instrumentos, a través también del sonido, de muchos temas interesantes. En la Biblioteca Teosófica está en Agrelo, 30.50, todos los domingos a las 18.30, dan algunas conferencias, charlas muy interesantes, a veces pasan videos, comentarios de videos y demás, para analizar, reflexionar, y también hay reuniones, para todo el público en general, los jueves de 17 a 19, que es un tema de curación, sanación y servicio, también hay otro, el primer sábado de cada mes, de 15 a 17.30, está el grupo de Saint Germain, que es abierto al público, y bueno, también está otra rama, de los martes 20.30, abierto al público, también son distintas reuniones, que puede ir cualquiera que lo desea. Acá está, bueno, estaba viendo que va a haber un mini taller gratuito, la ciencia sagrada del sonido, pero eso es en junio, un poquito más adelante. Pero ahora, está el domingo 15 a las 18.30, el mensaje simbólico espiritual del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y el expositor es el licenciado Bernardo del Guercio, también, que él da charlas, comentarios, acá, el domingo a las 18.30, a todos los que han leído este libro y les interesa el tema, pienso que va a haber todo un análisis, y todo el mensaje que nos da, desde, por eso digo, un enfoque científico, filosófico, espiritual, y de este libro, realmente, que Superi es un poco que empezó a hacernos pensar, también, en la época contemporánea, un poco todo esto que yo, de alguna manera, estoy hablando, y que los distintos científicos, también lo abordaron, ¿no? El nuevo paradigma, en la física, es la física cuántica, y, bueno, los físicos cuánticos tuvieron, también, terribles problemas de lucha con los físicos mecánicos, con los físicos que estaban, en lo que yo llamo, el viejo paradigma, y, bueno, hablan, los físicos cuánticos, hablan de una física, una ciencia física, que está más para fines del siglo XX, más para el XXI, diría, y sigue evolucionando, igual, la ciencia, y todo lo demás. Bueno, tuvieron grandes problemas Einstein, de alguna manera, fueron perseguidos, espiados, pensaban que estaban en cosas raras, y yo fui a ver una película muy interesante, ¿no?, de Hare Krishna, esto que se hace como el mantra, y demás, y desde el punto de vista científico, cuando tantos estos gurúes, maestros, van a Estados Unidos, estaban desde la ciencia, por eso, yo los descubro un poco tarde, realmente, para mí, sabía que existía Maslow, pero no que había liderado el movimiento, el tercer movimiento de psicología, con Roger, el de la psicología humanista, es decir, todo este enfoque psicológico, que muchos por ahí creen que siguen teniendo, seguimos teniendo, materialista, él le presenta otro paradigma, otro movimiento, el humanista, empezar a ver al ser humano, valga la redundancia, como un ser humano, y luego, va más allá de este movimiento, justamente, con toda, vienen todos los gurúes, vienen de Oriente, de la India, y ejerce toda esa filosofía, una gran influencia, en estos científicos, que siempre están investigando mucho más allá, había filósofos, en ese grupo, había un montón de psicólogos, que vienen de Europa, o médicos psiquiatras, que tampoco en el 60, y antes del 60, como Jung, no le daban bolilla, claro, están por un nuevo paradigma, como digo yo, y bueno, lidera Maslow, Abraham Maslow, en Estados Unidos, con todo un equipo de gente, y también invitaba a sus chavos, van a verlos, filósofos de distintas ciencias, no solo, desde la psicología, o desde la psiquiatría, sociólogos, antropólogos, escritores, y bueno, él crea, y lidera este movimiento, de la psicología transpersonal, más allá, del viejo paradigma, de la psicología, más materialista, conductista, y presenta otro enfoque, también, por supuesto, mucha gente, que lo siguió, venía de, generalmente, de distintos países de Europa, distintos lugares, porque ahí parecía, que se enteraron, que estaba Abraham Maslow, liderando, investigando, este movimiento, que era algo, diferente, de lo que, se presentaba, en psicología, algo, más espiritual, más humanístico, valga, la redundancia, ¿no?, de que hablamos del hombre, entonces, otra interpretación, de la psiquis, o de la mente, o de la conciencia, y, elaboraron, proyectos, de expansión, de conciencia, expansión de conciencia, no es nada raro, yo también, investigando un poquito, mucha gente, que propone, algo distinto, un paradigma, que ya vienen, digamos, caducos, vetustos, son tomados, medios como raros, como locos, y demás, y, yo comentaba, ahora, lástima, no traje el nombre, de, también, una, escritora, y pensadora, y demás, que, también, propiciaba, nuevos métodos, para, trabajar, con la gente, nuevos métodos, que se aplican, en psicología, y, bueno, también, muchos, estaban, maestros, de otra corriente, bastante moderna, en psicología, que es, la gestaltica, ¿no? El padre de la gestaltica, Frick Peirce, otro, bocho total, a mi criterio, gente muy humilde, grandes investigadores, realmente, que, grandes, valientes, que, se atrevieron, a dar un paso, hacia adelante, y, no importa, si no los comprendían, por ahí, algunos, si se reían, si pensaban, que, estaban locos, que, en cosas raras, y demás, y, bueno, no, esto, eso no les importó, por amor, no solo a la ciencia, amor al prójimo, amor a los demás, ¿no? Y yo descubrí eso, que, en todos los distintos, filósofos, sociólogos, pensadores, estos psicólogos, a Lidia, bueno, un beso grande, acá esta amiga escritora, que siempre, me avisa, de todos los encuentros, reuniones, y, yo también abordo, como acá estoy hablando, muchos que valoran, la música, todas las artes, la poesía, con la poesía, que se puede enseñar, se pueden decir, tantas cosas, en un verso, y, que podemos hacer, tantos talleres, de este tipo, y yo siempre tomo, por eso, siguiendo un poquito, a todos los psicólogos, transpersonales, la meditación, una meditación, guiada, pero puede ser, una meditación, también, en donde una canta, y ya sé, bueno, acá un beso grande, a todas las amigas, que nos están escuchando, muchas escritoras, artistas, poetas, grandes, que por ahí, estamos ahí, un poco, olvidadas, por nuestros contemporáneos, y como digo yo, somos ilustres, desconocidas, bueno, siempre vienen a la radio, vamos a pasar, para no hablar tanto, de, de otro amigo, Dardo Noguera, el viejo río, que va, cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa, en su loco, va y ven, rumbo a la cosecha, cosechero, yo seré, y entre copo blanco, mi esperanza, cantaré, con manos curtidas, dejaré, en el algodón, mi corazón, la tierra, del chaco, quebrachera, y montarás, prenderá, en mi sangre, con un ronco, zapucay, y será, en el sur, con mi sombrero, bajo el sol, paro de luz, algodón, que se va, que se va, que se va, planta blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito, borracho de sueños, y amor quiero yo, Agasto, Rayo TV, que se va, que se va, que se va, planta blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito, borracho de sueños, y amor quiero yo, de corriente, vengo yo, parranqueras, ya se ve, en la costa, un acordeón, quimiendo va, su lento, chamamé, rumbo a la cosecha, cosechero, yo seré, y entre copos blancos, mi esperanza, cantaré, con manos curtidas, dejaré en el algodón, mi corazón, la tierra del chaco, quebrachera, y montarás, prenderán mi sangre, con un ronco, zapucay, y serán el sur, con mi sombrero, bajo el sol, paro de luz, algodón, que se va, que se va, que se va, planta blanda, mojada, de luna y sudor, un ranchito, borracho de sueños, y amor quiero yo, algodón, que se va, que se va, que se va, planta blanda, mojada, de luna y sudor, un ranchito, borracho de sueños, y amor, quiero yo, quiero yo, quiero yo, Bueno, sí, escuchábamos a Dardo Noguera, otro amigo, cantautor, compositor, ¿no es cierto? Toca la guitarra, cantante, bueno, da clases de canto, de música, bueno, muy bonito, ¿no es cierto? Bueno, estaba hablando un poquito acá en Cuentos de Espiritualidad y Ciencia, estamos en la radio de internet, abastoradiotv.com.ar y bueno, estaba saludando también a todos los amigos, avisando todos los que dan en la biblioteca teosófica, todos los domingos son charlas muy interesantes, ¿no? Y decía que había traído, como siempre a veces hablo de la filosofía de Pitágoras, hablo de la hindú, la vedanta, la budista, y hoy tenía este librito también para recordar un poquito como que dicen lo mismo esto de Dios, por ahí se confunde la espiritualidad o el misticismo solo con la religión, ¿no? Yo creo que todos los hombres y en especial por eso digo los artistas, yo creo que tenemos una gran cuota espiritual y sean los músicos, cantantes, ¿no?, actores, actrices, poetas, y realmente tienen todo esto y pueden comprenderlo, ¿no es cierto? Y están los grandes libros estos, acá traje las enseñanzas que por ahí a veces hablan mal los que no conocen, ¿no? Las enseñanzas de los místicos del Islam, acá hay una selección de algunos pensamientos, obras de poetas místicos del Islam como es Rumi, un gran poeta también espiritual, y también acá dice algunas cosas que dicen en el Corán, el texto del libro de los islámicos. Las enseñanzas estas de estos místicos son los que se llaman un poco los sufíes. El sufismo puede ser definido como la filosofía mística, espiritual, si ustedes quieren, del Islam. Por eso a veces se confundió la mística con la religión, claro, porque hablan mucho de Dios. Pero también Dios, siguiendo a todos estos orientales, y también los místicos cristianos de la primera época, también de Jesús, dicen cosas parecidas acerca de Dios, y por ahí alguno lo interpretó distinto, cada uno tiene la libertad de interpretarlo a nivel personal, y entonces a veces se tergiversa. Yo lo que quiero es ver lo que tienen en común todos, ¿no? Y los que tienen en común recuperan estos valores que estábamos hablando, estas virtudes, estos respetos, sobre todo por el maestro, por los superiores, también las personas mayores que nosotras, las personas que después yo decía el respeto por el padre, la madre, por nuestros maestros en la escuela, los grados, los profesores. Y yo sobre todo admiro, admiro a los que saben mucho, a los que saben cosas distintas, que yo no sé, los escucho muchísimo, porque aprendo muchísimo con ellos. Y acá decíamos entonces que el sufismo puede ser definido como la filosofía mística del Islam. Sus seguidores suelen llamarse a sí mismos a alak, cuyo significado es los que se encaminan hacia la búsqueda de lo real. Yo también en mis poesías pongo esto, siguiendo un poco esta línea espiritual, la búsqueda de lo real, el estar caminando siempre, ser un viajante, como dicen por ahí ellos, yo digo peregrino, ¿no? La palabra mística es traducida en las lenguas árabes, persa y turco, como sufí. Por eso a veces se habla de los sufíes, los místicos o la filosofía mística espiritual del Islam. Si bien este término designa a todos los místicos en realidad, ¿no? Alende a la religión o filosofía a la que se pertenezca uno. Suele aplicarse en especial a los místicos que han bebido de las fuentes del Islam, y bueno, el texto de ellos es el Corán y el profeta o el maestro, el Mahoma en realidad, que predica esto. Mahoma viene un poco tarde, mucho después de Jesús, mucho después de Pitágoras, que es tan anterior a Jesús, del Buda, del budismo, y toda la filosofía vedanta, la mística oriental o de la India, ¿no? Y bueno, dicen cosas, por eso digo, parecidas a lo que dicen los sufíes. En verdad, por místico o sufí, debemos entender aquella alma que anhela fervientemente unirse a Dios, algo que considera, por lo cual, dejando a un lado el mero pensamiento racional, se vale del más puro amor, viajando en las sublimes alas del sentimiento devocional. Al mismo tiempo, se enseña que la santidad es la conciencia ininterrumpida de la presencia divina. Acá después muchos hablan parecidos, los místicos cristianos del siglo XX, los que siguen a la línea con Iméndez, también dicen algo de la filosofía mística, y están emparentados por muchos de estos principios orientales. Por eso yo a veces me enojo, no me tengo que alojar, pero me da mucho fastidio. Yo creo que es la ignorancia que no nos llega a ver. Yo creo que hay más igualdades que nos acercan a todos los seres humanos de todos los lados del mundo que las diferencias de religión, de clase social. Creo que todos somos hombres y como diría Jung, que comparto, la esencia del hombre es espiritual. La psique es la naturaleza. Y bueno, acá siguiendo los místicos, dirían, hablan del Cristo interno, del Dios interno, y por ahí le dicen que son ateos porque, claro, no veneran hacia Dios a través de Jesús o de un maestro. Entonces piensan que no, como no creen, como interpreta por ahí la iglesia católica, yo diría la ortodoxa porque también todas están en revisión de los principios y todos tenemos que seguir evolucionando y aprendiendo. Y yo creo que si uno se está mirando solo el ombligo de uno, no puede aprender mucho ni informarse mucho. Hay que andar, por supuesto, todos estos maestros han viajado mucho, han recorrido distintos lugares, han estado con distinta gente y por eso pudieron ver que no importa la raza que tengan. Por eso yo no hago y venero a aquellos que no hacen diferencias entre razas y colores y porque todos somos, en el caso del hombre, somos seres humanos, todos tenemos el mismo potencial y yo creo por eso, mientras tenga vida acá en esta tierra y que si me voy para arriba también voy a seguir hablando de este método de los talleres vivenciales porque creo que nos da otra expansión de conciencia. Bueno, escuchamos y después seguimos con algunas reflexiones, con Dardo Noguera. Un violín gemidor Junto a un bombo legüero Y un viejo arpero Nostalgias me traen de andes hoy Viendo estoy zarandear a mis guapas paisanas Y en sus miradas mensajes secretos al pasar Y en sus miradas mensajes secretos al pasar Andaré, andaré donde quiera que sea iré Pero a mi pago Pero a mi pago tan solo muriendo olvidaré Pero a Santiago tan solo muriendo olvidaré Hermienda de cantor Hermienda de cantor Serenata de cantor Serenata de cantor Serenata de cantor Serenatas al alba Es de algarroboles Verdes tunales Y un canto en la noche y de extrañar Verdes tunales y un canto en la noche y de extrañar Andaré, andaré, donde quiera que sea iré, pero a mi pago tan solo muriendo olvidaré. Pero a Santiago tan solo muriendo olvidaré. Sí, bueno, seguimos acá. Acá la amiga escritora, poeta, también es licenciada en Biología, nunca dice muy humilde a Lidia Carrizo. Me está diciendo por internet, comunicándose con la radio, y a bastoradiotv.com.ar, que Dardo Noguera va a estar el 30 de abril en el Café Tortoni a las 13 horas. Es un lunes. Bueno, espero que podamos ir, todos los que podamos ir a escucharlo, porque vive en la provincia de Dardo. Y bueno, entonces él viene para actuar y siempre que lo llaman y demás. Así que todos los que quieran conocerlo, 30 de abril en el Tortoni a las 13 horas, el Café Tortoni. Ahí habrá escritores y bueno, está con un grupo de escritores. Estaba entonces diciendo acá a los del Islam que a los místicos del Islam se les suele llamar faquires, lo cual significa pobres, faquires. Allí donde hay riqueza material o deseos de poseerla, no hay lugar para el verdadero místico. Esto no quiere decir que la pobreza sea solamente interpretada como carencia de bienes, que uno no tenga nada o que esté re mal, ¿no? Sino en otro sentido, ¿no? La búsqueda, por eso digo, de Dios, de lo verdadero, el amor hacia los demás, como decíamos, el respeto. Y acá decíamos también que en las cofradías místicas del Islam, el discípulo que ingresa en la vida espiritual se asemeja a alguien que inicia un viaje. Por esa razón, el sufí se suele denominar a sí mismo salik, que significa viajero. Yo hablo de peregrino, ¿no? De estar siempre a la búsqueda de la verdad, un poco siguiendo esta filosofía, no solo islámica, yo diría espiritual. Por eso digo acá, traje hoy este texto de los místicos del Islam, de los sufíes, ¿no? Entonces, este sigue un viaje espiritual que se realiza a lo largo, le llaman el tarikat o el sendero. Y el sendero son distintas etapas que atravesamos todos, ¿no? Realmente en este camino por la vida, por eso lo digo en alguna poesía, atravesamos distintos momentos. Y de acuerdo a esos momentos nos pasan distintas cosas, ¿no? Pero desde la parte espiritual tiene que haber la inicial del discípulo que camina el camino hacia Dios. El despertar del alma, ¿no? Acá hay un sacudimiento, el despertar. Nosotros en los talleres del darse cuenta, por eso hablamos del darse cuenta, ¿no? En estos talleres vivenciales. Entonces yo me opongo que uno se tenga que enfermar por la tensión, por el estrés, por la ignorancia, de no comprender, no entender, porque algunos amigos se pierden o se van, pero no sé si es mejor o peor, se van al cielo. Y entonces para eso nos tienen que secudir esas cosas terribles, o que perdamos lo poco que tenemos, ¿no es cierto? Esos golpes, yo digo, me opongo. Entonces si se hicieran estos grupos de reflexión en todos los lugares, donde cada uno pudiera verse a sí mismo, ver al otro enfrente, compartir en una ronda, ¿no? Pero para esto, por eso digo, hay que tener otra sensibilidad. Yo le digo a todos su amo, y acá también estos sufíes hablan del amor a la música, cantan, danzan. Yo amo por eso tanto la música. Amo a todos los artistas realmente. Los poetas tienen una sensibilidad exquisita en general. Esto no quiere decir que haya también esa pica, porque hay mejores o que escriben mejor. Yo creo que todos escribimos distinto, pero que puede haber líneas parecidas o movimientos parecidos en que estamos. Bueno, y acá dicen algunos maestros. El místico Dul-Dun nos dice, algunos no los conozco porque son súper orientales, son antiguos, y dicen, la música es un divino influjo que estimula el corazón del hombre para que busque a Dios. Los que escuchan con el espíritu llegan a Dios, pero los que oyen con los sentidos permanecen en el mundo. Por eso hay distintos tipos de música y de melodía, ¿no? Y yo a veces también discuto con la música y digo, ay, bueno, eso es percusión, no hay melodía, hay ritmo, todo tiene ritmo. Pero bueno, la música igual no se acude, en eso estamos de acuerdo. Y dice también otro, también místico, ¿no? La mística es vecina del silencio, más que el del discurso. Por eso también los psicólogos transpersonales y más, también siguiendo esta línea, propiciamos la meditación, la adaptamos, por supuesto, dentro del psicoanálisis o dentro de la psicología, hacemos una meditación guiada, guiada para ver que cada uno descubra lo que está buscando de sí, para que pueda resolver un problema, para que pueda ver cosas que no ve. Entonces, pero a través primero de calmarse, con la respiración, con la música, ese es parte de mi método, leyendo una poesía, escribiendo acerca de quién es uno, cómo es, qué le pasa, ¿no? Algunas de las enseñanzas más antiguas de los sufíes, las cuales datan de hace de más de un milenio. Fíjense, dicen cosas parecidas a lo que estoy diciendo yo. Por supuesto que yo no invento todo esto. Me he basado en maestros que me han precedido, por supuesto, y muchos textos sagrados. El amor no se aprende de los hombres, es uno de los dones de Dios y procede de su gracia. Entonces recuerden que también dentro de todos los hombres está Dios. Por eso aquellos que realmente aman, como amaban tantos amigos y siguen amando tantos amigos, compañeros y demás, ¿no? Por eso está dentro de los hombres, dentro del ser humano. Solo reprime las concupiscencias, todas las cosas que nos perjudican, malas, ¿no? Aquel en cuyo corazón brilla una luz que le tiene siempre atareado con las cosas del mundo espiritual. Por eso yo digo, practiquen, escuchen más música, bailen, canten. Yo creo que es un poco lo que hacen también los derbiches, ¿no? Los que giran y bailan. Cuando el corazón llora, siguen diciendo algunos místicos, Sufíes, por lo que ha perdido, el espíritu se ríe por lo que ha ganado. Y yo acá recuerdo lo que decía mi padrino por eso, que no era Sufíen y místico, pero era un sabio total. También predicaba la alegría, todo lo positivo, que acá también ellos están de acuerdo con eso, la alegría, el contentamiento. Tenían paz, serenidad, un amor profundo a todos los demás, podían escuchar y demás. Y él decía, no hay mal que por bien no vienda. Y yo comentaba la otra vez que, con todo respeto, ¿no? Gracias a que mi padrino se va al otro mundo, me hago íntima amiga de su esposa, mi amiga del alma. Mi amiga esta, una de mis amigas del alma, una gran amiga que se va al cielo en el 2003. Y bueno, no lloré, aunque mi corazón por ahí sigue llorando, esa pérdida. Y ni hice poeta. En vez de llorar, gracias a que mi amiga se muere, me hago poeta. Y le dedico, porque con ella fuimos a yoga y un montón de helados, yo para entretenerla. Y nos acompañamos durante esos años. Y yo descubro todo esto que estoy transmitiendo. Me acompañó también uno de los últimos que hizo a la radio, a la radio Patricios. Y por eso también mi amor y mi respeto a todos los locutores, los directores de radio. Y también empecé con radio de internet, porque me di cuenta que es la radio del futuro. Realmente es la radio del siglo XXI. Y tiene que seguir evolucionando, como todas las cosas. Pero gracias a Dios la descubrí en el XX. Otros descubrieron mucho antes que yo, cuando llegué a esta radio. Esta radio es pionera realmente, de lo que yo sueño con que la radio de internet sea una especie de televisión y que de alguna manera más completo, reemplace a la televisión, en donde nos filman fotos, nos escuchan, nos ven. Podemos lucrar varias cosas. Y siempre en la radio, no solo podemos ver, escucharnos, y podemos esto transmitir, cantar, podemos bailar. Yo invité amigas acá que han estado, que bailan tango y que saben más que yo todo eso, ¿no es cierto? Cantantes, compositores. Y bueno, como estábamos hablando de este amigo Dardo, y bueno, vamos a escuchar otra más de Dardo, antes que se acabe en el programa. Volveré por mis verdades, volveré en primavera, con el canto de las aves, saludando un nuevo día. Volveré para fundirme en la piel de mis hermanos, que levantan las cosechas de mi tierra, de tu tierra. En el vientre de las madres, donde la vida se gesta, volveré en forma de niño, a darte una nueva vida. Volveré para llevarte, conmigo, hacia el amor. Volveré a estar contigo, porque yo soy el amor, porque yo soy el amor. Volveré a ser el aire, que respiras día a día, para llegar, para llegaré con mi amor, a todas las soledades, para ser tu primavera, y darte en cada noche, el calor que necesitas, volveré sin un reproche. en el vientre de las madres, en el vientre de las madres, donde la vida se gesta, volveré en forma de niño, a darte una nueva vida. volveré a estar contigo, volveré a estar contigo, porque yo soy el amor, porque yo soy el amor, en el vientre de las madres, y la vida. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, sí, seguimos acá en Encuentros de Espiritualidad y Ciencia, que es una cita con la mística de Oriente y Occidente, en el arte, la filosofía y la ciencia. Por eso nombro de distintas corrientes, de distintos textos que traigo y demás, para que se vea la comparación que hay entre unos y otros, y un poco vean la lucha, y los que tienen algo nuevo, algo creativo realmente. Por eso yo estoy luchando para que estos talleres, estos espacios se hicieran en todas las escuelas, los hospitales, lo que hizo Campelo en el Pirovano realmente. Creo que no solo es sanador, altamente es sanador, es creativo, y por eso también junto al meditar, escuchar música, danzar, que es otro tipo de meditación, es otro tipo de yoga, uno medita no solo tirándose en la colchoneta, se puede también meditar sentado, caminando, se puede manejar sobre todo todos estos ruidos, que yo digo, toda esta dispersión, concentrándose en la respiración de uno, respirando, y esto reemplaza, por eso a veces, yo una vez comenté con un médico, compañero psiquiatra, el taller del puteo, y también me decía, interesante, esto que se hiciera, y yo creo que, por ahí nos enojaríamos menos, si tuviéramos estos espacios, y nos reiríamos, si cada uno empieza a decir, por ahí malas palabras, o, empieza a hablar el lunfardo, yo tengo diccionarios de lunfardo, no sé muchas palabras de lunfardo, pero poder, por ahí, traducir, lo que uno dice, en otro idioma, ¿no? en otro lenguaje, como sería el lunfardo, pero también lo podemos expresar, la bronca zapateando, bailando el malambo, ¿no es cierto?, eso también, es otro recurso, que a mí me gusta mucho, y, que, el creador, uno de los grandes creadores, de este método, de esta técnica, de, la biodanza, Rolando Toro, y también, combinó, toda la mística, con la psicología, con el teatro, con la expresión corporal, con la música, con la música, eh, que sirve, para el lenguaje corporal, entonces, fíjense, hay una relación, entre todas las artes, que podemos hacer, y la podemos aplicar también, como psicoterapia, en donde, danzar, se puede meditar, danzando, que es un poco lo que hacen, los sufíes, los garbiches, con esas danzas, circulares, muchos los tomamos, los psicólogos transpersonales, estas técnicas también, y yo he hecho una compilación, de técnicas, realmente, de meditación, y, por supuesto, que hago a la manera mía, también, el meditar, y, con la respiración, me ayuda mucho, por eso descubrí la música, la poesía, por ahí leer, o reflexionar sobre una poesía, y me di cuenta, que la poesía, tiene la virtud de sintetizar, yo en una poesía, sintetizo, lo que después escribo, en tantos libros, que voy a seguir escribiendo, por ahí libros, y, por ahí en una poesía, digo mucho más, de todo esto, que, estoy hablando, hace una hora, y en un verso, hay un motivo, para pensar, reflexionar, trabajar, bailar, expresarlo con distintos, lenguajes corporales, me encantan, las actrices, el teatro, realmente, y, se me ocurrió esto, otro de la mímica, la mímica, y esto, se puede hacer todo un taller, por ejemplo, muchos de humor, de risa, combinando, también usan la mímica, expresiones, un poco, yo esto aprendí con los chicos, copiándolos a ellos, la técnica del espejo, hago lo mismo que hacen los chicos, y entonces, se sorprende, es una técnica, que puede ser hasta terapéutica, para, a los chicos, ayudarlos a que se calmen, y por ahí, se ríen, y, como nos rímos todos, o se asombran, que un adulto, esté haciendo lo mismo que ellos, es una técnica lúdica, evidentemente, con los chicos sirve mucho, yo aprendí mucho con ellos, y sobre todo, con chicos, que tienen problemas, problemas, para las maestras, y esto lo digo, los psicólogos, que los vemos como chicos, pero los problemas, somos nosotros, para ellos, que le creamos los problemas, por eso, estemos atentos a lo que ellos les pase, tratemos de comprenderlos todos, ¿no? y en realidad, el chico problema, desaparece el problema del chico, realmente, si lo imitamos un poquito, sabemos algo de él, de psicología evolutiva, y bueno, aprendemos a comer, y el chico se empieza a cambiar, empieza a aprender, sobre todo, primero, empieza a portarse, lo que llamamos bien, a escucharnos, yo logré siempre eso, en gabinete, y atendiendo chicos, esto, la atención, porque aprendí mucho de ellas, y los imitaba, es decir, un poco hacía, ahora que después esto lo predico, como mimoterapia se puede hacer, ¿no? y esto de hacer reír, también, a través de, la expresión corporal, y descargar, esto es catarsis de psicología, descargar, la bronca, bailando, zapateando, y esto me lo decían a mí, que, una meditadora, no sé si era en España, que esto, que me pusiera a zapatear, entonces, quizás me enojaría menos, si zapateara todos los días, en mi casa, antes de salir, y cuando llego, me descargo un poco, zapateando, y o, leyendo una poesía, a mí me encantaba Amado, Amado, Nervo y Rubén Darío, pero hay muchas, amigas mías, que escriben, y que recitan, mejor, por ahí que Amado, Nervo y Rubén Darío, y escriben, cada uno a su manera, mejor, que Amado, Nervo o Rubén Darío, o el, este, el, el chileno, también, ahora no me sale el nombre del poeta, Neruda, también, recitaba muy mal, como, este, y yo pues, algunas amigas mías, que recitan también, de la Sociedad de la Escritura, que escriben también, y yo le digo, ay, pero vos sos mejor, eso le dije a un escritor tucumano, que, que recitaba, y que, que buena la poesía, que era casi mejor que la de Pablo Neruda, era, pero él me la devolvió, me dijo que la hija, me escucha por televisión, por la radio de internet, y, y que me ve, y le gusta lo que digo, y lo que hablo, y, y bueno, yo ni me imaginaba, creo que era de Tucumán, así que, bueno, también mando un beso, a todos los que, nos escuchamos profundamente, a todos los provincianos, esta amiga Lidia Carrizo, salteña, tenía un tío que era salteño, divino, era divino, mi madrina era de Santa Fe, Santa Fecina, y, yo soy de la provincia de Buenos Aires, trabajé jubilada, La Matanza, Moreno, nací en Mar del Plata, mi papi, algunos tíos grandes, creo que eran marplatenses, mi padrino trabajaba en el casino, papi también de Mar del Plata, bueno, amo a todos los provincianos, realmente, pero vivo en Capital, así que amo también a los porteños, aunque me peleo mucho más con ellos, que con los provincianos. Bueno, espero que pasen todos un feliz fin de semana, que hagan lo que les gusta, que estén con sus amigos, con su familia, y yo me encantan mis sobrinas, nietas, y bueno, mis sobrinos, realmente, con ellos chocheo, con ellos la paso bárbaro, porque bueno, con las chicas, sobre todo mis sobrinas, nietas, y porque me gusta lo mismo que ellas, las galletitas con chocolate, me gusta ir al cine, y bueno, me gusta verlas a ellas, que se rían, se diviertan, las invito a los jueguitos electrónicos, yo que no sé nada, ellos saben un kilo de internet, y de todo lo demás, y bueno, entonces las invito, y entonces siempre están contentas, claro, entonces la tía está para divertirnos, pasarnos bien, aunque entre ellas siempre ahí está esa pica de hermanos, que es terrible, por eso también digo a todos los hermanos, no se peleen, se puede ser amigo, y se tiene que ser amigo también, de un hermano, de una hermana, y bueno, también se puede ser amiga de la madre, del padre. Bueno, feliz fin de semana, que la pasen muy bien, y será hasta otro programa nuevo el próximo viernes, acá en abasto, radiotv.com.ar, nos pueden ver siempre, por radio de internet, de todos lados. ¡Gracias!